La Casa de la Cultura San Jorge abrió las inscripciones para los talleres en artes y oficios en los cuales los niños, jóvenes y adultos tendrán la oportunidad de capacitarse en áreas como música, teatro, cocina, danza y pintura, entre otros. En los próximos días quiero invitar a toda la comunidad para que se inscriba en nuestros talleres de arte y de música, los tendremos entonces, estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales el link para que se puedan inscribir prontamente a cada uno de ellos. Los interesados se podrán inscribir hasta el 30 de junio en la Casa de la Cultura. Estaremos ofertando diferentes talleres en artes como lo es la cocina tradicional, juegos tradicionales, de igual manera vamos a tener dibujo, pintura, teatro, danza, chirimía, bordado y que es muy importante, bordado como relevo generacional para nuestros niños y adolescentes. El gobierno municipal a través de la Subsecretaría de Cultura y Turismo también se ha propuesto para este año conformar los grupos de teatro, danza y música como patrimonio cultural de Cartago. Sí, quiero comentarles a todos que nuestro alcalde Víctor Alfonso Álvarez Mejía quiere dejar para este año un legado muy importante, el cual consiste en tener los grupos en artes, artes escénicas y grupos musicales del municipio, como lo son el teatro y como lo es la danza y de igual manera como lo va a hacer la orquesta, la banda marcial. Entonces, esto es muy importante para que nuestro municipio se siga reconociendo por su talento a nivel nacional e internacional. Gracias a esta iniciativa y una vez las condiciones de la pandemia lo permitan, tendremos de nuevo las retretas en los diferentes parques de la ciudad. Sí, a través de nuestros maestros y nuestros artistas queremos que se continúe la formación de los niños y adolescentes para consolidar estos grupos. Y pues de acuerdo a cómo se presente la situación en temas de bioseguridad, volver por lo tanto a los parques realizando estas presentaciones y estas muestras musicales con el fin de que todos los cartagüeños lo puedan volver a disfrutar. Gracias.